El Tony Rosa El Tony Rosa Que le toca ahora El Tony Rosa Que le toca ahora ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Arcela, meña, meña! ¡Arcela, meña, meña! ¡Arcela, meña, meña! Yo soy el cantante Muy popular donde quieras Pero cuando el show se acaba Soy otro menos cualquiera Y sigo mi vida con risas y penas Con ratos amargos y con cosas buenas Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga ¡Dímelo! Para poderme escuchar ¡Le, le, le! ¡Le, le, 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 le! ¡Dímelo, Puerto Rico! ¡No, no, no! ¡Ahora, atera! ¡Dímelo, Puerto Rico! ¡Le, le, 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 le! ¡Mira, atera! ¡No! Y los demás no se quedan acá Oye, y es que me sería la baraca Pa' que suene Chacuchara Oye, mamita, Chacuchacube Cali es Cali Cali es Cali Y los demás no se quedan acá Lo que yo te traigo es Guamachoso Mira, venido y ocho y más A meter y echarle el resto Pa' que goce pa' Colombia Te lo digo yo directo Aula, sopla, sopla ¡Viva la goza! 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 ¡Viva la goza!